Si la vida se vuelve cruel cada vez Y no consigo en mi mente caminar Si por momentos pienso no seguir Cuando parece que todo acabará Cuando yo siento que la sombra avanza más Y estoy a punto de desfallecer Clamo a Dios con las fuerzas de mi alma Y al momento siento que me da la calma Y con Cristo mi buen Dios proseguiré Clamo a Dios con las fuerzas de mi alma Y al momento siento que me da la calma Y con Cristo hasta los cielos llegaré Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Del recibo las fuerzas y las tengo Es Jesús para mí la fuerza que requiero yo Para poder caminar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Pues Jesucristo me llevará a su misma gloria Quiero yo continuar este camino Si conmigo siempre va mi fiel amigo Y con Cristo hasta los cielos llegaré Quiero yo continuar este camino Si conmigo siempre va mi fiel amigo Y con Cristo hasta los cielos llegaré Tú mi hermano Cuando las luchas te atormenten Y pienses ya Que no puedes avanzar Si la vida se vuelve cruel en ese instante Nunca concibas Que has de volver a ver Pues tú tienes que mirar Que en ese instante Que en ese instante Hay una mano Que del cielo está extendida Y verás Que mi Cristo Cual gigante En la silla Del universo Está sentado Para guiarte En el camino En el camino De la vida Y verás Que mi Cristo Cual gigante En la silla En la silla En la silla Del universo Está sentado Para guiarte En el camino De la vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios De Él recibes Las fuerzas Si no las tienes Es Jesús Para ti La fuerza Que requieres tú Para poder Caminar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pues Jesucristo Te llevará A su misma Gloria Quieras tú Continuar este camino Si contigo Siempre va Tu fiel amigo Y con Cristo Hasta los cielos Llegarás Quieras tú Continuar este camino Si contigo Siempre va Tu fiel amigo Y con Cristo Hasta los cielos Llegarás